Vamos Sonido carismático Damas y caballeros, todo mundo agarrando parejita Vamos a bailar al ritmo de huepa Esta es la cumbia, la cumbia cordillera Discomodio Carismático Bailamos Ahí está parece Taz Hoy de parte del Piraña Hasta el Barrio de las Torres Para todos los envidiosos, esto es música huepa Así se llama Así se titula Cumbia cordillera Sonido carismático Esta noche para el Lobo de la Unida ¡Órale! Hoy solo venimos por una sola razón Felicitar esos quince años a Carolina de corazón Catos Manuel Paco Luki Y toda la gente de la Provi Discomodio Carismático Carismático Sabrosito Sabrosito Sabrosito, sabrosito, sabrosito Pero los venimos por un pequeño Atención De los ojos Discomodio Ac приехamos a la Comunidad Posoito Juegos Inf выпalmados Posoito cooperation V destination Posoito L Atención Se va Venga para los grandes amigos de Sonido Destroyer Organización OPL Polonia de Alcantarilla Esta noche para Fernando de la Rosa Venga para todas las chicas guapas que nos acompañan La empresa de la familia Sánchez Se va Se va Carismático Sánchez Sánchez Sánchez